Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, hola, mi nombre es Karla, espero que te guste mi contenido. El día de hoy es miércoles, miércoles de maquillaje y el día de hoy quiero utilizar otra vez la paletita de Rosy. Esta vez sí me voy a hacer un look más potente en los ojos y voy a utilizar el labial nude, también voy a utilizar las cosas que tengo de Beauty Creation, que quiero utilizar la paletita de Luis Torres y también la base de Beauty Creation, los labiales y creo que es lo que tengo por el momento. Voy a empezar poniéndome tape y bueno, pues así es como me maquillo ahora. Este tape me lo compré en... es un tape para cuando pegas pestañas, de esas que hacen pestañas y la verdad es que me gusta, es bastante digamos que suave pero a la vez sí funciona porque he probado algunos tapes y a la hora de ponerlos como que no quedan muy bien y siempre este me lo pongo como que muy hacia arriba y es más como esquinadito, así. Voy a usar este primer de ojos que es el de Anastasia Beverly Hills, es uno de mis favoritos. Ya llevo bastante tiempo, lo he usado bastantes veces y la verdad es que es muy muy bueno y creo que me puse mucho con un poquito. Tiene para los dos ojos. Una pestaña. Ya acerqué un poquito la cámara y algo que me gusta de este primer es que tiene colorcito, entonces si tú tienes alguna descoloración, algún lunar o algo, este... la verdad es que neutraliza muy muy bien el párpado y sirve que así tus sombritas quedan más bonitas. Un chorro de brochas sucias y ya ahorita estoy utilizando las poquitas que me quedan limpias. Y bueno, como les dije, vamos a utilizar otra vez la paleta de Rosy. Es una paleta súper bonita y esta vez sí voy a utilizar los morados. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que son mis colores favoritos, los... los naranjas. Entonces voy a empezar por el tono de transición. Quiero utilizar el que se llama Poses. Este que está aquí, el que tiene el corazoncito. Está súper bonito. Con una brocha de difuminar. Si es que tengo alguna limpia, vean, encontré esta. Y vamos a ponerla por toda la cuenca del ojo. Bueno, pues ya por fin, por fin, llegó el otoño. Mi época favorita del año. Entonces sí, vamos a hacer looks para otoño. Quizás el morado solo lo voy a utilizar para toquecito de color. Pero sí, la verdad es que vean, la pigmentación me sigue impactando. Es muy buena. Es la paleta que he estado utilizando ahorita. De hecho, tengo la de Tarte también que me acabé de comprar y me la he tocado. Tengo que grabarles la reseña también. Me he hecho como unos cinco looks con esta y con la de Tarte como unos dos. Y eso fue porque la tuve antes de tener la de Rosy. Con la misma brochita vamos a utilizar el que se llama V-Vlogger, que es este color vino, color oscurito. Y lo vamos a poner por toda la vía externa y la vamos a meter a la mitad nada más. Hasta la mitad del ojo así. Y pues vamos a difuminar. Amo poner el tape. De verdad, si tú batallas con tus o con tus tengas. Si tú batallas con tus sombras, la verdad es que el tape ayuda demasiado, demasiado. Con otra brochita que tengas fluffy, que para difuminar esta parte, úsala. Esta está muy gruesa. Vamos a ver esta. Sí, esta está más fluffy y limpia. Vamos a empezar a difuminar. Así. Y bueno, pues ahora con esta brochita más delgadita voy a utilizar el color Tamaulipas. Y este solamente lo voy a poner en la parte exterior para darle un poquito más de profundidad. He visto tantos videos de los looks que todas están haciendo y wow. De verdad que me impacta. Están súper bonitos. Vi unos vilos de Laura Cortés y oh my god. A ver cómo quisiera tener ese talento porque son demasiado, 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 demasiado bonitos. De verdad. Me impactaron esos. Creo que quiero utilizar Diego. Voy a utilizar Diego para la parte, la mitad externa. Lo vamos a aplicar. A ver qué tal queda. Déjenme buscar una brochita más o menos sintética para ver si esa funciona. Y en la parte interna quiero poner un doradito. No, la verdad es que no creo que esta funcione. Estas funcionan con el dedo y se sienten así súper mojaditas. Y la voy a poner en la mitad del ojo nada más. La vamos a ir subiendo. Así. Y con esto vamos difuminándole ahí. Es muy bonita. Para la parte interna creo que quiero utilizar la que se llama foco y la vamos a alargar hasta la parte del lagrimal. Voy a utilizar un dedito limpio porque estas trabajan bien con los dedos. Wow. Es que es demasiado bonita. ¿Saben qué? No la pongan hasta el lagrimal. Solo la vamos a empezar a difuminar ahí. Así. Vean eso. Se difumina súper bonito. Solita se fue iluminando ahí con el otro color que pusimos. Vean ahorita me voy a limpiar ahí pero es demasiado, demasiado foco. De verdad que sí. La verdad es que ahorita voy a ir al cumpleaños de mi suegra a comer pizza y pastel. Y yo voy a ir acá en perrita en modera. Espero no me vean muy raro pero bueno. Voy a poner el color hello en la parte del huesito de la ceja. Ahorita ya nos hacemos la ceja. Yo normalmente me hago la ceja después de que me termino las sombritas. Entonces vamos bien. Es demasiado bonito. De verdad. Me voy a quitar el tape. Me voy a quitar el tape. Pareciera que me jalara mucho. Pero la verdad es que ni se siente. Se siente más otros tapes que he utilizado que este. De hecho, pues les digo, este lo usan para las pestañas. Voy a agarrar un patcito con agüita. Para quitar esto de aquí. Los brillitos. Porque sí tiene mucha caída. El foco sí tiene muchísima caída. Es súper escandaloso. Es brillo. Entonces no podemos esperar menos de él. Vamos a ponernos la base. Esta base la utilicé una vez ya y me encantó. Pero sentí que me quedaba como clara. Entonces le puse un poquito de otra más oscura. Pero sentí que me quedó demasiado oscura. Así que creo que sí es mi tono. Ya me faltó el primer. Vamos a poner primero el primer. El que últimamente he estado utilizando es este de Patrick. Es demasiado, demasiado, demasiado bueno. Como ven es como que medio transparentoso, lechocito. La verdad es que me gusta mucho. Ya saben que mi piel es de normal a seca. Se me estaba haciendo grasosa hace unos meses. Y últimamente ya está súper reseca. Creo que en el verano sí la sentí muy, muy reseca. Pero ahorita como que ya volvió a ser la misma de siempre. La sombrita Foco es bastante, bastante escandalosa. Entonces tengan cuidado. Y como esa les recomiendo que sí o sí la usen con el dedito. Pues tengan cuidado. Ahora sí vamos a ponernos la base. Ay, espero que no. No sé. No sé si me va a quedar bien. Como les digo, déjenme la voy a poner. Bueno, un poquito de otra que sí me encanta el color. Que sí es mi color perfecto. Siento que esta está muy amarilla. Muy, muy amarillita. Entonces yo, a ver si se... Ay, no, creo que ya me eché mucha. A ver si se neutraliza un poquito. Porque la otra vez sí la sentí muy, 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 muy oscura. Es, es muy pigmentada. No me encantó el olor. El olor tiene como un olor a flores. Como que muy, muy llamativo. Y eso no, no soy muy fan de los olores. Y en esta etapa de mi vida, menos. Difumínense bien aquí en la frente. A veces termino sin difuminarme a algún lado. Y se ve muy, muy feo yo cuando estoy en la luz. Se sienta muy bien. Bueno, creo que sí es mi tono. O sí, más o menos le atine a mi tono. Vamos a llevárnoslo hasta el cuello. Es muy pigmentado. O sea, vean aquí siempre una buena referencia. Es mi lunar. Y está bastante cubierto, la verdad. No me gusta ponerla en la parte donde voy a poner corrector porque se hace muy pastoso y pues no queremos eso. Me iba a poner contorno en crema. Pero siento que esta basecita ya está bastante, está así bien poquito a que me quede oscura. Entonces decidí no ponerme para, nada más ponerme contorno en polvo para no, como que siento que no oscurecerla más. Vamos a poner el corrector y el que quiero utilizar es este de Jacqueline Hill. Este lo usé una vez. Ay no, espero de verdad que no se me vea la piel tan, tan amarilla. La siento que está bastante, bastante amarilla. A ver si le vamos a dar un poquito de luz con este. A ver, lo voy a bajar un poquito más así. Ya, después pues me voy a dar cuenta en las fotos o así. Y vamos a difuminar. No quiero parecer un palompa. Me encantó, de verdad. Me gustó mucho la cobertura. La cobertura es muy, muy buena. Pero el color no sé, no sé. Tengo que... La vez que la utilicé solamente me puse de aquí para acá. Porque estaba ocupando mascarilla. Entonces, pues no le di el chiste de gastarla. Entonces, a ver qué onda. Me encanta este corrector de Jacqueline. El tono que tengo es el Light Yellow. Y me encanta porque seca. Siento que este ni tengo necesidad de sellarlo. De verdad es muy bonito, muy bonito. Se siente también muy ligero. Vean, deja súper bonito el área. Muy, muy bonito. De verdad, me encantó. Voy a ponerme... Voy a ponerme el corrector para mi lunar. Sello, porque el polvo que voy a utilizar ya lo he utilizado muchas veces. Voy a pasar a las cejitas. Lo primero que siempre hago es como peinarlas. Quitarles el polvito y las sombras que se les hayan acumulado. Voy a estar utilizando el lapicito de Anastasia. Y simplemente este lo utilizo para rellenar hueco. Yo no hago nada extravagante con mis cejas. Vean, después lo difumino. Aquí, así. Ahorita no tiene mucho que me las depilé. Entonces están súper bonitas. Muy fáciles de arreglar. Aquí, normalmente, siempre le difumino súper bien. Y después utilizo este que es el Brown Micro Filling Pen de Benefit. Que es este que tiene como unos tres puntitos. Y con este es el que relleno la parte de aquí. Que es donde tengo las calvitas. Esta me lo recomendaron una vez que me fui a hacer las cejas a Benefit. La verdad es que sí me gustó. Pero siento que yo me las dejo mejor. Me gusta. Pero cuando me dio ese tip, la verdad es que me encantó. La verdad es que me gustó muchísimo. Y después, cuando ya termine todo el maquillaje, que ya lo sé y todo, pongo un gelecito. Pero ahora vamos a terminar los ojos. Voy a empezar por... Ahora sí vamos a poner el morado que tanto quería. Voy a utilizar este morado el 2010. Y lo voy a difuminar un poco en la parte externa con el Diciembre. Que es un color vino súper bonito. Ustedes saben que yo soy la loca, loca de los morados. Y bueno, pues sí. Lo vamos a dar así. A mí me gusta que quede grueso. Que se note. Y lo vamos a unir más o menos ahí. Y siempre me gusta difuminar un poquito con el dedito. Para la parte interior del ojo, voy a estar utilizando el color que se llama Friend. Que es un color vainilla, pero súper brilloso. A mí me encantaría hacerme un maquillaje sin delineador. Porque mi delineado es muy grueso. Y a veces siento que pierde el sentido de las sombras. Pero la verdad es que a mí me encanta cómo se ve. Siento que es mi toque. Siento que es mi maquillaje al terminarlo con el delineador. Así que me voy a delinear. Y regreso en un segundo. Utilicé de delineador uno de mis delineadores favoritos. Que he estado amando. Ya lo llevo utilizando unos dos o tres meses. Y la verdad es que va súper, súper genial. Es súper negro, duradero, fácil de utilizar. Me encanta, me encanta la puntita. Y se ha vuelto mi favorito. Aunque cuando usas sombras un poquito como brillositas. Como que se llena de producto alrededor. Y después pues lo tienes que limpiar como con una cosita. Para quitarle todo, todo ese brillo. Y la verdad es que pinta muy, muy bien. Me encanta. Es muy, muy negro. Yo me puse la máscara de pestañas. Me puse la que se llama Telescopic. De L'Oreal. Y esta que es mi favorita. Que se llama MAC Stack. De la marca de MAC Cosmetics. La verdad es que me gusta muchísimo. Es bastante buena esta combinación. Ya la llevo utilizando por algunos cuantos meses. Ahora sí vamos a pasar a la paletita de Luis. Y voy a utilizar el contorno. Me encanta esta paleta. La verdad es que ya he tenido bastante, bastante tiempo que no la utilizaba. Y me encanta esta brochita de Jaclyn Hill para aplicar los contornos. Siento que en la colección de Rosy, a mí en lo personal, me hizo falta un iluminador. Creo que ella es también la reina de los iluminadores y del iluminador que sea súper potente. Y siento que eso le hizo falta a su colección. Bien, espero que estén viendo el maquillaje. Que amé. Ese maquillaje está súper, súper, súper bonito. Después de, a mí después de ponerme el contorno, me gusta ponerme una capita o utilizar la brochita que utilicé para la base de maquillaje. Y darle como que una barriguita para que no se vea tan manchado. O sea, siento que no soy muy buena con el contorno. Se los he dicho miles de millones de veces. Y ahora sí vamos a pasar, y ahora sí vamos a pasar al blush. Y este con mi brocha favorita es súper buena, de verdad. Si ustedes quieren una brocha buena, que valga la pena, que con cualquier, con cualquier blush funcione. Esta es hermosa. Y el blush de Luis es, oh my goodness, es demasiado bonito. Es muy neutral para cualquier maquillaje que vayas a usar. La verdad es que a mí me parece demasiado, demasiado bonito. Ya saben que de este lado yo tengo que tener mucho cuidado. Porque pues no quiero tirar lo que yo ya puse, los correctores y los polvos y todo eso. Entonces pues sí tiendo a tener bastante, bastante cuidado. Y me gusta más como que en esta parte de las manzanitas. Vean, está súper hermoso, de verdad. Este blush es un OG, es uno de mis favoritos. Y pues sí, lo tenía medio arrumbado. Y ahorita que salió la nueva colección de Rosy, la verdad es que dije, le tenemos que dar uso a este producto. Mis brochas, mis pinceles de iluminador sucio. Así que vamos a utilizar esta. No es precisamente para iluminar, pero es bastante fluffy. Y pues vamos a aplicar el coloret, no. Y pues vamos a aplicar el iluminador de Luis también. Es demasiado bonito este también. De verdad, este cuarteto es muy bonito. Porque sí, a Rosy le hizo falta un cuartetito así, quizás para la segunda ronda. Espero que sea para el otro año porque ahorita ya, 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 ya mi cartera está sangrando. De verdad, ahorita yo no puedo comprar ninguna paleta, ningún producto más. Porque de verdad me voy a la bancarrota. Y bueno, pues vean, está súper, súper, súper bonito. De verdad, me gustó este maquillaje. Voy a utilizar el color Nude, que se llama Fill In o algo así. Oh, Line In Fill. Y bueno, pues vamos a sacarle un poquito de punta. Y lo vamos a utilizar. Es muy cremoso, de verdad. Y voy a utilizar el labial. Y como yo soy un poco, no me gusta manchar mis glosses de labiales que tenga ya. Yo siempre me lo aplico con el dedito. Este, de verdad, este no lo había utilizado porque... Me daba dolor de corazón el gastarlo. Pero es demasiado bonito. La combinación es muy, muy bonita. De verdad, amo el olor. Amo el olor. De verdad, es muy, muy rico. Y siento que... A ver, vamos a ponernos un poquitito más de blush. Siento que me hace falta un poquitito más de blush. Vamos a construirlo un poquito más. Vean, súper bonito. Voy a poner el gelecito para mis pestañas. Pestañas para que no se muevan en todo el día. Bueno, que la verdad son las 5 de la tarde. A las 6. Vamos a ir a la fiesta. Para las 8. Yo estoy en mi casa. Pero yo bien al 100. Hoy me puse esta blusita que es como que más arregladita. Pero vean, amé el maquillaje. De verdad, es un maquillaje súper bonito. Déjenme lo sellamos. Y uso el primer water. Una de mis agüitas, de mis refrescantes y para sellar el maquillaje favoritas. Trae una pelusita de esas que son súper chiquititas, blanquitas o pelos de gato, yo que sé. Que llevaba ahí 10 minutos molestándome. Pero, pues, este es el maquillaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme sus opiniones. Díganme qué otros videos quieren ver. Pero, por el momento, los miércoles son de maquillaje. Y nos vemos aquí miércoles y domingo. Espero que estén súper bien. No se olviden de seguirme en Instagram. Aquí les voy a dejar mi username. Y también en TikTok que tengo el mismo username. Espero que estén de lo mejor. Y, bueno, pues, espero que les haya gustado este maquillaje bastante rápido, sencillo. Yo creo que me maquillé en unos 40 minutos. No fue tanto. Y es un maquillaje bastante glam. Espero que estén de lo mejor. Y ahora sí les digo, bye.